El 24 de junio Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Que vengan los coloqueros para el baile de San Juan Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chica tiene pelo, chica tiene crim Vale más vivir borracho gozando de los placeres Y así no tener mujeres que me estén pegando cachos Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Bailan los coloqueros de tambores, mire y turbeta no más Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chica tiene pelo, chica tiene crim El que se muere y no goza los pechos de una morena Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chica tiene pelo, chica tiene crim Cuando estaremos los dos como los pies del señor Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Vamos negros para las fiestas que preparan en San Juan Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chica tiene pelo, chica tiene crim 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 Cric, 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 cric